La alegría comenzó, y vamos a que la alegría comenzó, comenzó Si mi amor, hagan lo que hagan, digan lo que digan Vaya hasta donde vayas, ya tú no estás en el bopo Y hagan lo que hagan y digan lo que digan Ya tú no estás en el bopo Hagan lo que hagan, digan lo que digan el coro Ya tú no estás en el bopo Matías, tenés su amor, boro, ay Dios Ya tú no estás en el bopo Perros y gato en el calle con fa azul Ya tú no estás en el bopo Se acabó el amor Se iré, se iré feliz Te diré, te diré la verdad La vida tiene cosas que suelen ser muy ricas Pero si no las cuidas, se te pueden acabar A pesar, a pesar, que algo se derrumbó Que se acabó el amor Y algo, tú me algo mandó Hoy quiero que tú sepas que al igual que tú Llegué mi corazón No me preguntes cómo estoy ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿Cómo estoy? Mucho menos a qué hora llego Ya no, no, no Ya se acabó Se terminó No me preguntes cómo estoy ¿A dónde voy? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? Mucho menos a qué hora llego Ya se acabó De cada nacido Se terminó Y te lo digo yo Se me fue, se me fue Escucha mami El amor que te tenía se fue Que se entraba esto en la memoria El amor se acabó El amor que te tenía Se me fue, se me fue El amor que te tenía se fue Que tú El amor se acabó Recuerda que por mucho tiempo Déjate que se me fue Se me fue, se me fue El amor que te tenía se fue Que el amor se acabó Pero a mí que me lleve Lo que cantó y me lleve Se me fue, se me fue Se me fue, se me fue El amor que te tenía se fue Ahora El amor se acabó El amor se acabó Vente a la casa, coge el DVD Mamita, pero déjame ser feliz Y entérate Y entérate Que ya tú no estás en el bombo No, ya tú no estás en el bombo No, que no Ya tú no estás en el bombo No, no, no Ya tú no estás en el bombo Ahora tengo O sea Primero O sea Otra que me gustan Gitán Yo expreso Yo expreso Aún pa' que te alivie el dolor Ya tú no caes en el bombo Y ahí lo encontré, ese pedazo Que le faltaba a mí Ya tú no caes en el bombo Que gusta lo que tengo, mira cómo me pongo Sí, ya tú no caes en el bombo Que gusta lo que tengo, mira cómo me pongo Sí, ya tú no caes en el bombo Y voy, voy Ya tú no caes en el bombo En una relación Ya se amó Ya se amó Ya tú no caes en el bombo Ya tú no caes en el bombo Yo, 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 yo Quiero que comprendas que esto no va a pasar Y me ponga mala cara, no me importa si te vas Vaya Vete pa' allá Que ya no quiero más nada Tranquila 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 De esta relación quebró Tranquila Tienes la sangre, calé y perecí Pero pido el corazón Tranquila Chiricita Chiricita Todo se acabó Que esto no va a terminar Tranquila 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 Chiricita Tranquila Tranquila Las chivas Martín Guevara y los muchachos Los muchachos, qué bonito también Martín Qué bien puestitos los chiquitos veraniegos Martín, muy buenas tardes papacito lindo Muchas gracias Bartola por permitirnos nuevamente Estar en esta vitrina y contigo aquí al lado Que siempre nos sentimos contentos de venir Es que TV Perú y Una y Mil Voces En ese afán de integrar a todos los Todos los artistas nacionales Queremos ser una gran vitrina para ustedes Para que vengan, no se pongan Qué están haciendo Porque son ustedes parte de nuestra idiosincrasia Porque quién, quién nos ha echado un pie Para esto, por favor ponganme un poquito así Esa cosa movidita para yo Marca Martín, por favor Quiero que entre el trombón, por favor Debes comprenderme y dice así Oh por Dios Yo sé que esta canción te gusta Oh Martín, esta canción me encanta Y sobre todo cuando me la cantas al oído Bueno, estamos recontra, recontra contentos En Una y Mil Voces De tenerte y que nos vas a anunciar Que este 27 28 Estamos de aniversario Con los clavos de Cristo 24 años 24 añitos celebrando Haciendo salsa Muy contentos Y quiero invitarte a ti Y a todo el equipo De Una y Mil Voces Para que también vayan ese día a divertirse Y estén con nosotros En la choza de Puente Piedra En Quimbarabic Y en el Capital Sur Con los norte, centro y sur El mismo día del 28 Por Dios No nos han dejado nada Pero no importa Estamos felices de tu crecimiento Y de que estés triunfando En esta tu patria Martín Es lo más importante Así no es, ¿ah? Así no es Así no es, por mi madre Lo dejo nuevamente a Martín Guevara Y a los muchachos de la novia Yo me voy pasito a paso Con más salsita sabrosa ¿Y esto qué dice? Así Así no Vaya Oye, chino, ven pa' acá Pa' que me acompañes Así no, mami Y pa' allá voy a mirar Salsa con sabor Mira La fantasía y la ternura Desapareció Todo el cariño que por ti existió Lo fuiste desapagando Muy suave y lentamente Y solo tú te quejas De nuestro gran amor Que yo no sirvo Te tengo cruzada Que te dejes sola Ya no me soportas Yo tengo que confesarte Que así no puedo vivir ¡Vamos! Así no, así no Óyeme Así no, así no Óyeme mamá Así no, así no Y esa forma tuya de tratarme Oye, me va a matar Así no, así no Óyeme Así no, así no Compréndeme Así no, así no Sentémonos un momento Tenemos que dialogar Así no, así no Hay que hablar muy bien Así no, así no Ay, bueno que escúchame Así no, así no Y es que esa forma tuya De tratarme conmigo no va Así no Y yo te digo que conmigo no va No Así no Mira Así no, así no, así no No sé que era nadie Cuánto tiempo tuviste Pensando en el amor No, así no, así no Pero esto ya se acabó Se acabó el querer Y así no, así no, así no Y no se puede que así no se quede a nadie Pa' que lo goce mejor No, así no, así no, así no Woman Hay que hablar muy bien Y la verdad que yo no quiero mañada contigo Con tanto floro y tanto lío Ay, échate pa' allá y yo pa' acá, que esta noche a ti hay quien te va a llevar Que no se puede, así no se puede, no, no, que no se puede querer ¿Y qué pasó con lo bonito de nuestro gran amor? Que no se puede, así no se puede, no, que no se puede querer Es que así no se puede querer a una mujer que no me entiende Y no comprende, así no se puede, no, no, que no se puede querer De esa manera no se puede, no, ay, no, 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 que no se puede querer Pero que no, que no, 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 y no, ya no te quiero mujer No se puede querer, de esa manera no, que no se puede querer No se puede querer, no se puede querer No se puede querer, y los muchachos del show No se puede querer, no se puede querer Y así no se quiera nadie ¡Suscríbete!